En este vídeo te voy a enseñar a preparar no uno ni dos sino tres tipos de guacamole que estoy seguro que se van a convertir en tus favoritos, lo vamos a acompañar con unos deliciosos pequeños rellenos de queso y lo mejor de todo es que te voy a dar el secreto de cómo hacer para que tu guacamole no se oscurezca, esta receta sólo la verás en este canal así que suscríbete y activa la campanita para llegar a los 20 mil suscriptores que es nuestra meta para este año, ok así que vamos rápidamente con la preparación, qué tal amigos les saludo nuevamente espero se encuentren muy bien aquí nos encontramos ya llenando con agua nuestra olla ya les voy a comentar más adelante para qué es recuerden que les voy a enseñar a preparar guacamole y que éste a la vez no se oscurezca, ok así que llenamos con agua y llevamos rápidamente a la cocina, listo vamos a tapar nuestra olla y vamos a esperar que el agua hierva ya te voy a comentar para qué, ok mientras tanto vamos al siguiente paso comenzaré cortando el queso y vamos a hacer estas láminas de aproximadamente un centímetro lo suficiente para armar nuestros pequeños, ok bien amigos aquí tenemos, ahora vamos a reventar un huevo y vamos a batirlo rápidamente ya te voy a comentar para qué y listo ahora vamos a reservar y para que tus pequeños no queden amargos yo recomiendo usar esta marca así que vamos a comenzar a armar nuestros pequeños y aquí tenemos nuestro guantán y vamos a colocar el queso en el centro una vez que tenemos esto vamos a tomar con la punta de nuestro dedo pasar el huevo por todos los bordes esto va a ayudar a que se selle muy bien y que no se abra al momento de freírlo listo una vez que hemos hecho esto vamos a cerrarlo con cuidado de no quebrar el guantán así que vamos a hacerlo con mucho cuidado como pueden ver aquí cerramos y aplastamos ligeramente y también las esquinas ok amigos esto es muy fácil y muy rápido de hacer así que tal vez tú en casa ya sabes hacer o armar mejor dicho tus pequeños así que para los que no saben y están haciendo por primera vez aquí vamos a armar otro como pueden ver pasamos de igual manera el huevo por las esquinas por todos los bordes y luego vamos a cerrar con mucho cuidado listo también vamos a cerrar los bordes y listo el huevo va a ayudar a que se selle muy bien y que no se abra ok así que ahí tenemos vamos ahora al siguiente paso ahora tomaremos una cebolla mediana y vamos a picarla rápidamente en cuadraditos o en cubitos como quieras llamarlo vamos a hacer esto muy rápido listo listo ahora vamos a llevar a lavar tres veces y ahora vamos a picar nuestro tomate de igual manera vamos a quitar la parte del centro y vamos a proceder a picarlo en cuadraditos listo recuerden que vamos a hacer las cantidades para dos unidades de palta aquí tenemos ya la cebolla bien lavada y vamos a ponerlo por aquí y vamos a reservar bien ahora vamos a utilizar el tortis en este caso es picante tú puedes utilizar cualquier otro snack lo ideal es que sea picante ok para esta receta que te voy a enseñar lo siguiente que vamos a hacer es aplastarla así como tu ex aplastó tu corazón listo una vez que hemos terminado de aplastar vamos a colocar aquí en un recipiente en este caso voy a agregarlo aquí en un plato como puedes ver esta receta va a ser muy fácil y rápida de preparar y ahora vamos a cortar nuestros limones vamos a cortar tres limones y uno vamos a reservar por si acaso listo bien aquí tengo dos paltas esta palta ya la tenía guardada aquí en casa y esta es la que me compré hace un momento listo vamos a abrirla yo recomiendo comprarla no tan maduras ni tan verdes sino que estén en un punto de madurez exacto bien aquí vamos a partir esta palta uy nos ha tocado mala así que vamos a eliminar esta palta de la receta entonces todos los ingredientes se reducen a la mitad ok lo siguiente que vamos a hacer es pelar nuestra palta vamos a hacer esto muy rápido esto es muy sencillo de hacer bien aquí tenemos ahora vamos a colocar en un recipiente con agua una jarrita de hielo y aquí como pueden ver ya el agua está hirviendo ahora apagamos y lo siguiente que hacemos es agregar nuestras paltas ok esto va a ser por unos segundos nada más solamente tenemos que ver de que se vuelva un color verde intenso listo ahora vamos a proceder a retirarlo como pueden ver muy rápido y vamos a colocar en nuestro recipiente con hielo porque ahí está el agua helada y esto va a evitar de que la palta ya no se oscurezca más ok así que tú puedes guardar el guacamole que vamos a preparar aquí y te va a quedar espectacular listo ahora lo siguiente que vamos a hacer es aplastar nuestra palta como puedes ver vamos a hacer esto muy rápido recuerda que si te gusta esta receta puedes suscribirte al canal y activar la campanita de notificación también regálame un like si es que esta receta te sirve listo y aquí tenemos ahora lo siguiente que vamos a hacer es exprimir nuestros limones como estamos haciendo solo una palta vamos a exprimir tres tapitas de limón solamente porque vamos a reducir todos los ingredientes a la mitad como puedes ver recuerda que en el canal tenemos muchísimos vídeos ya la gente se está dando cuenta que tenemos muy buenas recetas como la receta que te estoy mostrando por aquí donde te enseño cómo hacer chicharrones y haciendo el truco para que los chicharrones no exploten ok así que aquí está apareciendo en tu pantalla listo amigos aquí tenemos ahora vamos a agregar la sal la cantidad de sal que voy a agregar para esta receta es aproximadamente media cucharadita ok estas cucharitas que tengo aquí son de un cuarto de cucharadita así que vamos a agregar dos y listo ahora vamos a seguir removiendo para que se integre rápidamente la sal ok amigos esta receta es muy fácil de hacer lo importante es que el guacamole que vamos a hacer aquí no se te va a oscurecer porque la palta ya no se va a oxidar listo vamos a probar qué tal está la sal ya que esto puedes ajustar a tu gusto ha quedado excelente así que aquí tenemos ahora vamos a reservar ok bien amigos ahora vamos a repartir en cantidades equitativas ya que no tenemos mucha falta listo aquí tenemos ahora vamos a comenzar a hacer los dos tipos de guacamole que faltan porque aquí ya tenemos un tipo bien al primero vamos a agregar un poco de cebolla y tomate que hemos picado previamente y vamos a mezclarlo rápidamente si deseas puedes agregar un poco más ya esto es a tu gusto muy bien amigos ahora al ahí tenemos ahora vamos con el siguiente guacamole y a este le vamos a agregar nuestro snacks picante ok esto es una bomba esto es muy delicioso de verdad que yo lo recomiendo al cien por ciento preparable en casa que es muy fácil listo ahí tenemos amigos de igual manera puedes agregar la cantidad que tú desees y este es el típico guacamole normal común si así deseas puedes agregar una cucharadita de aceite de oliva pero no creo que todos tengamos aceite de oliva en casa así que ahí lo tienes bien bien ahora vamos a proceder a freír y este el aceite debe estar en este punto como puedes ver no como en las papas rellenas debería estar muy caliente en este caso no debe estar tan caliente ok guíate de cómo he salpicado el chorrito de agua ahora vamos a freír como pueden ver esto es muy rápido muy sencillo de hacer solamente es cuestión de que le des color y si aún no has visto la receta de la papa rellena aquí está apareciendo ahora en tu pantalla puedes ir a verlo de verdad que la papa rellena te va a quedar muy crocante ok así que puedes ir a verlo también te voy a dejar el vídeo en el primer comentario listo no olvides regalarme un like si es que te está gustando la receta y también quisiera que me dejes un comentario diciéndome desde dónde nos ves bien amigos así te tiene que dar que tienen que quedar los pequeños y aquí tenemos nuestra presentación como puedes ver esto es un aperitivo un pasabocas muy delicioso que lo puedes compartir en tus días de reunión o viendo un partido un fulbito la verdad créeme que se lo van a terminar en menos de un segundo si es que lo preparas en casa listo gracias por ver hasta aquí el vídeo regálame un like que me ayudas muchísimo y déjame un comentario diciéndome qué receta quisieras que suba en el próximo vídeo ok amigos gracias por ver el vídeo hasta la próxima el saludo del día de hoy es para nuestra amiga nieves romero que nos ha comentado nuestro último vídeo si tú quieres que te saluda en el próximo vídeo déjame un comentario aquí abajo ok nos vemos hasta la próxima